Aprovechando que tengo que ir a hacer la compra, pues me he parado un rato aquí a cargar, porque vamos a comprar una pila para el termómetro, que se ha acabado, cargando un poco. Bueno, pues ya hemos comprado la pila para el termómetro, ya tenemos la compra hecha, y nos vamos para casa, y tenemos cargado hasta el 78%, ya tenemos un poco. Paramos la carga, desenchufamos, bueno, pues aquí se queda el Kia Eniro. Ahora séptimo día ya de confinamiento, solo salgo yo para ir a trabajar, para las compras esenciales, y hoy ya no aguanto más. Voy a hacer deporte, hoy que hace un poco de buen día. Menos mal que tengo mi gimnasio aquí, y no tengo que salir. Bueno, pues resulta que le falta engrase a la máquina. Voy a engrasarla un poco. Vamos a ponerle un poco de vaselina líquida. Ponemos un poquito en la palma de la mano. Tenemos que levantar un poco aquí. Un poquito por el otro lado. Vamos a ponerle un poco de vaselina líquida. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya terminamos. Hemos hecho 4,8 kilómetros. 41 minutos, 426 calorías. Ya está. ¡Hala! Se acabó. Otro día haré un poco de elíptica. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos otro día. Nada, a ver si le dais me gusta y os suscribís a mi canal. Hasta luego, electrifícate.